La polémica por la formación de Enzo Fernández sigue dando que hablar y a las palabras del Chicken de ayer se le suman las nuevas del gringo Singolani que una vez más destrozó a Marcelo Gallardo quien según él no tuvo injerencia alguna en la carrera del nuevo jugador del Chelsea. De ahora en más todos los futbolistas que van a Europa jóvenes hay que quedarse con un porcentaje genial lo de Brito. A River le entra una plata impensable. El perdedor pero la manchita. No sé si es el perdedor, una manchita. ¿Lo digo o no lo digo? Una manchita para Marcelo Gallardo. No lo vio, lo prestó. No lo vio. Lo hizo, él lo formó. Cuando vos tenés un jugador fuera de serie no lo prestás. No se lo das a Defensa y Justicia. Al revés, eso fue lo que lo hizo crecer. No, no, eso fue lo que lo hizo crecer. No estaba para jugar en River. No salió de casualidad. Por favor, Turco, atendemos. El 90% de los jugadores que se van a préstamo de un club grande, gigante como River a un club chico como Defensa y Justicia, se bajonean y se pierdan. Hay dos datos cortitos y momentos de los jugadores. Es cortito, diario del lunes, ¿no? No estaba tapado Enzo Fernández, no jugaba. Imaginate si se quedaba en River y no jugaba. Y jugaba él. Él era el mejor de todo. Estaba un tal Poncio. Para, para, para. Estaba un tal Poncio. Estaba tapado Nacho Fernández. No tenía lugar. Cinco de River y enano. Zucculini. No hay ninguna locura. Zucculini. Zucculini, Poncio. Y él era el mejor de todos. ¿Por qué no lo prestó a Defensa y Justicia, Julián? ¿Sabes lo que pedí?